¿Cuántos libros lees tú al año? Pues dependiendo, en época de examen suelo leer un poquito menos, en verano leo mogollón, pero así redondeando cinco o seis libros al año. Pues tres, cuatro, no muchos. Al año, pues yo sí leo bastante, unos seis libros aproximadamente. Pues ahora seis o siete, depende. Bueno, es que me cojo un libro y me lo leo y luego estoy sin leer. Cinco, por ahí. Aunque este último año, por cuestión, como todo el mundo sabemos, pues solo he leído dos, y uno de ellos prestado. ¿Y en qué lees? ¿En el libro de papel o en el libro electrónico? Libro de papel, lo prefiero. Libro electrónico. ¿Y por qué? Pues porque voy mucho en el tren y entonces me es mucho más cómodo que llevar el libro. Me pongo a leerlo y me es más cómodo. Lo llevas encima y lo sientes de manera diferente. Y aparte que los e-books como que se te cansan más la vista, aunque ahora los han sacado súper modernos y esas cosas, pero no me terminan de convencer. Me gusta el papel, me gusta el tacto del papel en sí. No me gusta lo digital. Tampoco he leído nunca en los órdenes diseñadas, solo en papel me gusta. En papel, siempre. ¿Por qué? Primero porque no tengo la tabla esa y segundo porque, no sé, pienso, me gusta más. ¿Tú crees que los españoles cada vez leemos más o todavía es una asignatura pendiente? Es una asignatura muy pendiente. La persona que lee ha leído toda la vida y la que no lee no ha leído nunca. La gente joven, mira, yo tengo dos. Y la chica se devora los libros y el chico, pues, me cuesta un montón que lea. Yo pienso que todavía es una asignatura pendiente. Se lee, pero no se lee lo suficiente. Yo pienso que se lee mucho menos que antes. No hay, no hay cultura de libro. ¿Recomendame algún libro? ¿Algún libro que te haya gustado, que te has leído especialmente con ganas, que has dicho, este libro me encantó? ¿O me lo volvería a leer, que ya sabes que a veces también pasa? Pues, no sé, el Código de la Vinci, Ángeles y Demonios, esa trilogía es la que más me ha gustado. Es que no, no me gusta recomendar, porque a lo mejor lo que me gusta a mí no le gusta a los demás. Yo ahora estoy leyendo la vida de Gabriel García Márquez y me gusta mucho. Es muy tocho y lo voy dejando y lo voy cogiendo y estoy así, pero me gusta mucho. El último que me he leído es el de los 50 sombras de Grey. Yo es que últimamente mucho lo que estoy leyendo es sobre la guerra civil española. Y entonces, pues bueno, lo último que he leído han sido los brigadistas. El Código de la Vinci, ese también lo tuve que leer del tino, porque me tuvo en vivo hasta que no termine. Ese me pilló de vacaciones y en día y medio me lo coloqué.